Hola, yo soy Inés Palacios y tenemos que hablar con Macarena Ayaga. ¿Quién nos va a platicar de Juliantina? ¿Eres argentina? ¿Por qué? ¿Por qué hablas así? ¿Yo? La pregunta es, ¿por qué vos no hablas así? Porque, pues, güey, yo llevo mil años viviendo aquí, ¿cómo quieres que hable? Semix de Argentina. ¡Bah! Hola, yo soy Inés Palacios y tenemos que hablar con Macarena Ayaga, protagonista de Amar a Muerte. Bienvenida. ¡Bah! Gracias, gracias por invitarme. Gracias a ti por existir. Macarena, ¿te puedo decir Macá? Sí, o sea, me puedes decir, sí, como quieras. Tú también me puedes decir como quieras. Cool, va, sí. Tengo entendido que acabas de cortar con Juliana. Valentina. Valentina acaba de cortar con Juliana, sí. Sí le contaron que es una serie, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo llegaste a Amar a Muerte? Pues la verdad es una historia bastante chistosa. Yo tenía que estar en otro proyecto y me rompí la rodilla. Me rompí la rodilla disqueesquiando. No esquié muy bien, evidentemente. Y, nada, Carlos Bardazano me dijo si quería hacer esta audición y audicioné para el personaje y embe aquí. ¡Tarán! La neta, lo único en lo que podía pensar era en verte, así que... Gracias por venir. ¿Cómo es trabajar con Bárbara? Ay, increíble. La verdad es que nos hicimos súper amigas y creo que eso atraviesa la pantalla. Ya sabes, porque si no hay esa conexión... ¿Cómo huele su cabello? Bien, muy bien. La neta sí huele muy bien. Me terminé comprando su perfume porque me gustó mucho. No pongan eso. ¿Estaban preparadas para el revuelo que causaron sus personajes? Eh, no. No, la verdad es que no teníamos idea de qué este iba a ser el impacto. Por supuesto que uno hace las cosas con mucho amor y siempre espera que la gente lo reciba bien, pero esto fue una grata sorpresa. Siempre decíamos, mira, con que toquemos a una persona y le cambiemos la vida, misión cumplida. Y parece que tocamos a muchas. Entonces, ¿crees que Juliantina es una pareja lesbiana con la que muchas personas se puedan identificar? Sí y no. Sí porque, en efecto, se pueden identificar. Y no porque, no creo que necesariamente tengas que ser lesbiana para identificarte con esta historia. Creo que un poco lo que estamos tratando de proyectar y de contarle al mundo es que a veces no tienes por qué saber, no tienes por qué decir que eres tal cosa o tal otra. Da igual. En este caso son dos chicas que se enamoran. Se enamoran de un ser humano. Da igual. Si es güey o es vieja o no, da igual. ¿Se entiende? Sí, totalmente. Te veo como... ¿No? No, estoy... escuchándote. Sí, lo escuchas bien. Te estuve stockeando y vi que el 28 de marzo de 2017 publicaste un video de Cultura Colectiva. Sí, seguramente no. La verdad no me acuerdo ahora, la neta. Pero... Sobre cómo la personalidad se transforma. Ah, ya, el de las personalidades, sí. Súper chido, la verdad, sí, me acordé. ¿Sabías que yo hice ese video? ¿Qué? ¿Neta? Ajá. Siento que es una señal. ¿De qué? Pues, una señal, una señal. Ok. Podemos parar un segundo. A ver, güey. La neta. ¿A ti te gustan las chicas? No, 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 no. ¿Segura? 100% segura. 99% segura. Ok, ok, está chido. No pasa nada. Lo que quiero que sepas es que está bien no saber, ¿vale? Nada más estás como actuando medio awkward. Pero, la neta es que el amor está cabrón, güey. Sí te entiendo. Y la sexualidad puede ser un poco confusa, ¿o no? It's up to you. También te puede relajar y fluir y sentir como las jaleantinas que lo entienden muy bien. Ok, bueno. Tienes toda la razón. Sí. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por tus consejos. Ay, gracias a ti. Ya. Chiquito. Te deseo lo mejor, ¿eh? Gracias. Uy, güey. Alguien se quemó el pelo. Sí. ¿Fui yo? No. Sí. Madre. Empezó a huler a quemado. Neta. Sad story. No. Siento que sí hubo. Seguro fue el tuyo porque el mío no. Oh, my God. Además de Juliantina, ¿qué proyectos te esperan? Eh, bueno, se estrena pronto el 15 de marzo en Las Buenas y en Las Malas. En todos los cines. Es una peli que hago con Alberto Guerra y Zulia Vega. Es una peli, es una comedia romántica, muy chida, que también forma parte del Triángulo Amoroso Curioso. Sí, me meto ahí como a romper un posible matrimonio. Chan, chan, chan. ¿Quién es Pamela Asensio y por qué te da like en todo lo que publicas? La hija de Mike. ¿Te gusta? ¿Cómo crees? ¿Y este viernes dónde estarás? ¿En la tele? Espérate, ¿tú dices en la vida real? Bueno, la neta, tengo una cita con mi novio. ¿Por qué no les caigo? Digo, ya que te gustan los tríos amorosos. Ya, esto es una joda, ¿no? Ya entendí. ¿Podemos cortar? Oscar, yo me quiero ir, la verdad es que esta piba no me cae bien. ¿Y qué opina tu novio de tu banda fallida M15? Bueno, a ver, yo no sé si diría que fue una banda fallida porque la verdad es que tiene muchos views, tipo 35 millones de views los videos. Digo, ¿vos tenés tantos views? Porque no te los he visto. Y además, hicimos cuatro victorias nacionales, 250 shows alrededor de la república. A ver, ¿estamos hablando del video donde sales con una cola de sirena en un chapoteadero en Acapulco? O sea, ¿estamos hablando de lo mismo? ¿En tu internet? O sea, estaba linda la cola, pero... Gracias, qué chido. Tengo cola bonita. Mira, lo único que tengo que decir en mi defensa es que estoy agradecida que no me hayas preguntado del video donde salgo bailando en Gilitlán. Así que, todo chido. O sea, hay cosas peores. Siempre hay cosas peores. Como tu show. Me tengo que ir, ¿sale? Pero gracias. Te veo en la casa, mi amor. Te veo en la casa, mi amor.